¿Qué te pasa con tu papá? ¿Tú mismo dijiste que te entregaste con amor? ¿Acaso no lo olvidaste? ¿A ver, ninguna? ¿De quién es ese hijo que llevas tú en el vientre? ¿Sabes que si el papá es mío o acaso lo sabes? Espere ¡Cállate! ¡No vuelvas a decir eso! ¿Qué le dice? ¿Es mi papá o es mi niño? ¿Bienita? Falsa, mentirosa, no te creo nada eres una cualquiera te encontré con mi papá y ahora quieres hacerme creer que ese niño es mío siendo el hijo de él, le parece uno, otro más que importa. Oh, traidor o a un gato, tú no sabes cuánto... cuánto te desprecio. Apréndete estas palabras, de desprestio. Y la otra, tacata. ¡Pum! ¡Aja! ¡WAH! ¡Sale a abrir! ¡Suéltala! ¡Es una buena idea! ¡La jugada de verdad te puedo reírte! ¡Desprecio! Es lo que te queda por engañar, lo desgustado. ¡Ay, si! Ahí hay un reino, en la de, con solo el patrimonio, quita esa cara de santa. Hacete caso de pasión en un calderón, de desaparecer para toda la vida y no meterte en mi vida, me enamoraste para castigar, va di algo de gracia ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú mismo lo dijiste, nada de lo que digas me va a sacar de tu rencor, de tu desprecio No eres la persona que yo creía en su sueño Ahora reniegas de tu hijo, que detalle, para no te vas a dar la astilla Está bien, serás solo mi hijo, y te pido perdón, no por mi pasado, sino porque nunca quise sufrir Lo hiciste y sin rencor, me aparteaste de mi amor, confiaba en ti, ¿entiendes? Yo intento botarte de mis sueños, de mis promesas, a mí, el hombre que te pasó en la página de tu pasado, estaba diciendo todo Estaba diciendo que tú tuviste, y se trata de mi medio de hermana, que eres una cualquiera Dije que vas a Josué, que me vas, largo, que me vas de aquí, yo llamo a Alejandro, fuera, es la T Ok, 20, abrigo la pelusa, tiene brazos en los hombros, protegiéndola y dice, vamos pelusa, porque si no se nos va Vámonos pelusa, porque si Josué no se va, nos vamos nosotras Llamaré a Alejandro para que lo saque de aquí, le va a costar caro reparar todos estos precios No me digas ¿A mí qué? ¿Quién repara mi vida hecha triste? No me trata como si yo fuera el culpable de algo, porque aquí el único herido soy yo Mira, ya va Solamente ese y decirle esto es un esposo de los años. Y te digo, Josué, con los ojos mirando a Dios, yo te amo. No me estás viendo esto, no plazas. Bebes, poca cosa eres. ¿Y entonces? ¿Vas a seguir con los insultos? Sí, sí, quiero que sepas que para mí eres una mujer barata. ¿Cuánto te pagó de panciano Calderón? Digo, para saber cuánto es mi deuda. Ahora que es para acá. Déjalo abrir, déjalo. Que sigue echando pestes por esa boca que yo creí que era bendita. Ahora sé que no eres un hombre que te haces. Ahora no me va a doler a mi parte de ti. Soy tú y yo te voy a dejar de rato que yo te voy a hacer de la ropa. A pesar de que no eres un hombre que te haces. Pero no me nace con tu... No me nace que tú no vales nada. Nadie tiene una basurita. No, basurita que ni se siente. No vales nada. Te voy a hacer tragar esas palabras, cállate. Yo juré que nunca más alguien me enamaría a nadie. Y yo lo juro. No lo juro. Me vuelve a la calle donde te sientes como pez en el agua. Ya no soy pez. No hablo suficiente para sentirme satisfecho. Siéntate a bofetear. Es una descarada. Me arrepiento mil veces en el lugar del día que te conocí. La perruzo siente una apuñalada en el corazón. No se puede mantener en pie y abrir la cienfilla. Abril saca bajo su empujones. Y a la peluza le ruedan las lágrimas. Se acabó, vamos. Fuera de aquí, vamos. No tienes nada que criticarme. Tú sabes exactamente cómo me siento, porque a ti tu marido te engañó con tu hermana, y bastante que se lo sacaste en cara. Respeto o no respondo. Te me largas aquí, vamos. ¿La salías para allá? Sí, para allá. Déjame decirte que me vaya. Vas a defender a una cualquiera que no tiene moral. Un mujer de muchos hombres, claro. Ya entiendo tu desempeño de que Domingo viviera con nosotros. Necesitaba tú Celestina para tu alcahuete. O qué sabe quién cosa. ¿Y qué tal el pelu? Ese viejo millonario con quien te estás acostando ahora. Él también lo ama. ¡Por Dios! Ya, cuanto más vas a decir, te vas a arrepentir de todas las cosas que estás diciendo. Jamás me voy a arrepentir. Mi mamá tenía razón. Qué desgracia. Pero tengo que reconocer que Ivana Humbold tenía razón cuando decía que fuiste la mujer que se casó con su hijo para vengarse de su marido y destruyó a la familia. Mi papá y tú me dieron sin ninguna medida. Saca del bolsillo el anillo y lo pones en la barra. Aquí tienes el anillo de tu anillo, nuestra voz. Cortesía de tu amante. Véndelo. No me hace falta. No, Marte. Vamos, largo de aquí. Vete, fuera. Hombre, cobarde. No te voy a ver más nunca. Nunca más. Pero ese día no quiero saber nada de ti ni de ese hijo. Ojalá te muera. Vámonos. 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 Suf. Vámonos a 26. ¿Qué pasó? Vamos a ir a una clínica. Abril, me duele. No, tranquila, ya estoy bien. Sufré una...